Nuestra Junta Directiva se desarrolló con dos enfoques importantes, la misión mundial y el día martes la misión local, la misión dentro de nuestro territorio. De esta manera, en el primer día se desarrolló el enfoque de la misión global en la Junta Plenaria Iglesia Viva, así como los misioneros estadounidenses que llegaron a Sudamérica, ahora el norte del Perú, enviará a 500 misioneros al mundo hasta el 2025, preparándolos a través del Servicio Voluntario Adventista. Unión Peruana del Norte, Mission Refocus. Mission Refocus es un proyecto, un programa, un movimiento que intenta involucrar a todas las fuerzas de la iglesia, desde la iglesia local, los campos misioneros, la unión, para concentrarnos en los lugares donde la presencia adventista es escasa. En el segundo día se enfatizó la misión local. Vimos el trabajo de los voluntarios de Ogin, un año en misión, durante los dos días de la jornada. Trajeron personas a los pies de Cristo como grandes testimonios que inspiraron a los participantes. También motivaron a participar de los proyectos locales como Misión Caleb y el Evangelismo Integrado para el 2024, que involucra a todos los grupos etarios a través de las campañas 10 días de oración, reencuentro, Semana Santa, Impacto Esperanza y Bautismo de Primavera, comprometiendo a los departamentales de la Unión Peruana del Norte en reavivar, involucrar y disipular. Además, se conocieron informes misioneros de las diversas instituciones adventistas sobre su labor en favor del crecimiento de la iglesia. Nosotros estamos contemplando tres acciones hasta el 2025. Plantar iglesias donde no ha llegado la iglesia adventista, expandir el Evangelio en lugares donde la iglesia no ha crecido, a pesar que tiene 40, 50 años de existencia, y conquistar las grandes ciudades. ¿Por qué este desafío? Porque tenemos 234 lugares, distritos, sin presencia adventista. Finalmente, el compromiso de nuestros líderes fue de compartir la misión con un énfasis hacia el mundo y a la misión local, conquistando las grandes ciudades, expandiendo la iglesia adventista y plantando nuevas iglesias. Hoy lo vamos a lograr si la iglesia está unida, si colocamos recursos y si por la gracia de Dios pedimos el poder del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.